Este año con la banda de Sicuris, Sicuri Takiri, hace cuatro años que ya tenemos, estamos en vida, ¿no? Nació en la Escuela 213, aquí de San Carlos Centro, como un taller de contraturno, se me abrió la oportunidad y bueno, de a poquito fuimos creciendo. Hoy los estudiantes este año labramos un proyecto, el cual se ganó en el presupuesto participativo llamado Ingenia, y bueno, a través de ese presupuesto participativo este año lo que estamos haciendo es hacer un recital, un recital en vivo que se va a realizar el viernes 15 de noviembre en la Sociedad de Canto Harmony. Bueno, la característica es que los chicos van a estar haciendo una especie de muestra con todo este recital un poco de íntimo también, de relación con el público. Tenemos, gracias al presupuesto, un sonido profesional para la mejor escucha, para que ellos también tengan el placer de poder escucharse a través de un micrófono, de un monitor y bueno, con invitados en vivo, invitados especiales de músicos, cantores, no solamente va a ser música instrumental, pero bueno, este recital que se llama Aire de Puna tiene la característica de traer un poco esta música del noroeste argentino aquí a la provincia de Santa Fe, a nuestra localidad de San Carlos Centro. También, bueno, estamos ofreciendo un bono de contribución, una pequeña entrada como para ayudar y solventar estos gastos, ya que estamos adquiriendo nueva instrumentación para seguir creciendo y que los chicos no solamente se queden con un instrumento, sino que puedan ampliar su espectro sonoro. Seguro. ¿Cuántos integrantes tiene hoy por hoy el grupo? Bueno, el grupo empezó con 4 y hoy estamos en 11. 11 participantes que, vale aclarar, son el 80-90% adolescentes. Adolescentes, adolescentes de secundaria entre 14 y 15, 16 años. Y bueno, hay dos personas adultas que, bueno, hoy están concurriendo y que, bueno, gracias a ellos hoy también tenemos también una futura docente ahí de música a poquito de recibirse que también nos está dando una gran mano en todo esto. Exacto. Y en cuanto a los instrumentos, Miguel, bueno, son muy particulares, ¿no? Esto no es que se consiga la vuelta de la esquina. No, no, obviamente, obviamente. Los instrumentos que tienen hoy los chicos se los adquirieron ellos mismos. Yo lo primero que les presenté fue una propuesta de PVC en tubos de caño, nada que ver, la sonoridad un poco más apagada, más rígida, más soplada. Y bueno, estuvimos adquiriendo instrumentos en PVC. Tenemos un registro muy grave llamado tollo, que llega alrededor de un metro sesenta de alto. Entonces, como para que tengan una dimensión, estamos hablando de caños bastante lindos, con una sonoridad muy, muy cargada de aire. Y bueno, estamos adquiriendo ahora un erque, que es un instrumento que tiene alrededor de tres a cinco metros de largo, con un sonido muy bellísimo. Aquel que fue al noroeste y pudo apreciarlo, o aquel que puede ver los tequis o buscar el sonido del erque, va a escuchar un sonido que, bueno, lo vamos a traer aquí, a San Carlos Centro. Vamos a traer quena, flautas traversas, mezclar un poco con todo aquí, músicos sancarlinos de la ciudad de Rosario, con directores de bandas de la localidad de Santa Fe, van a estar aquí, en San Carlos Sur. Así que, bueno, invitarlos el viernes 15 de noviembre a esta muestra, a este recital que se llama Aires de Puna. Invitarlos a todos, decirles que los abrazamos en este cantar, en este sonar de aire, de música altiplana. Así que, el que quiera venir a despuntar un poco el vicio del escuchar y decir, venite, venite a escucharlo. Una entradita que tiene un costo de 80 pesos, anticipada y 100 en puerta, no es nada en sí. Tenemos casi una hora de recital, estuvimos midiendo, así que hora, hora y media de recital vamos a estar teniendo para que todos podamos disfrutar. Bueno, decirles que muchas gracias a todos, al coro, a la sala de canto Harmony, que es la que nos presta el lugar. Y bueno, dejarles, 15 de noviembre nos estamos encontrando a las 20, 30 horas en la sala de canto Harmony.